Una, dos, tres, las tres mellizas, siempre tres, hay triple diversión. Buscamos aventuras en cualquier lugar y a todos les brindamos amistad. En los cuentos siempre nos inspiramos para poder jugar, aunque a veces hay problemas que no podemos evitar. Uno, dos, tres, un mundo mágico, nuestra bruja nos deja conocer. Lobos y gigantes, princesas también, siempre hay algo nuevo que aprender. Uno, dos, tres, la bruja viene ya, nos dará un rato sin igual. Uno, dos, tres, no se queden atrás, todos juntos vamos a disfrutar. Las tres mellizas. Hoy presentamos las tres mellizas y el príncipe y el mendigo. ¡Oh, cielos! ¡Qué aburrido sueño! ¿Dónde puse mi teléfono? Vaya que eres distraída, bruja. Uno de estos días vas a perder ese teléfono. No sigas, búho. ¿Dónde lo dejé? ¿Diga? Hola, disculpe, ¿está el señor Pijet en casa? ¿El señor Pijet? No hay nadie aquí que se llame señor Pijet. Ay, discúlpeme, debe estar equivocado. ¡Adiós! Es gracioso por quien están preguntando. ¿Diga? Hola, disculpe, ¿puedo hablar con el señor Pijet, por favor? El número está equivocado, señora. No soy el señor Pijet. Yo sé cómo es el señor Pijet. ¿En serio? ¿Estás segura? Sí. ¿Y cómo? Porque soy el señor Pijet. Oiga, ¿alguien llamó preguntando por mí? Ah, es otro truco de esas niñas. ¿A qué están jugando? Se creen muy graciosas por lo que hacen. Nos disfrazamos, nos vestimos como adultos. ¿Quieres jugar con nosotras? Ser adultos no es un juego. Si los adultos pasaran el tiempo jugando, el mundo sería... Bueno, no importa lo que sería. Merecen que las castiguen. Yo quiero ir a un restaurante. Yo quiero ir a la jungla. Y yo quiero ir al espacio. Shh, calladas. Y no se muevan. ¡Oye! ¡Cielos! ¿Qué está haciendo? Parece que la bruja se envió sola a una historia. ¡Cuidado! ¡El rayo sigue ahí! ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? No lo entiendo. ¿Quién está tosiendo? Eso no suena bien. ¿Y quién es ese muchacho? Estoy cansado de estudiar. ¡Cielos! ¿Cómo saber qué pasó? Me metí en una historia con las trillizas. ¡Oh! ¿Qué historia es esa? ¡Oh! ¡Ay, mi pobre padre! Creo que mejor estudie un poco más. Rosa... No lo has adivinado aún. ¡Rumbo! Es el príncipe y el mendigo. Había una vez, hace mucho tiempo... No, no, espera. Es hoy. Había una vez... No puede hacer nada bien. Ahora, vive un príncipe llamado... ...Edward, Eric, Ernest y Udal, Edgar o Hermann. Pero todos le llaman Edward. Edward, el príncipe Edward tiene que estudiar duro porque su padre, el rey, no tiene buena salud. Y es muy probable que en un futuro no muy distante, Edward tenga que ser rey. Pero al futuro rey no le gusta estudiar. ¡Ay! ¿Es tan difícil recordar todo esto? Cuando sea rey, voy a desterrar el latín y los libros. ¡Ay, me encantan las nueces! ¡Ay, me comeré una más! ¿Es tan aburrido estar encerrado aquí? Nunca he podido salir del palacio. ¿Cómo pueden esperar que tenga amigos? ¡Oh! ¡Los juegos! ¡Qué lindo! ¡Oigan, Teresa! ¿Dónde están? ¡Hola! ¿Tú qué haces aquí? Bueno... ¡Hola! ¿Sabes dónde están mis hermanas? No lo sé, pero ¿quieres una nuez? ¿Sabes qué? Debería buscar a mis hermanas, pero primero me comeré una nuez o tal vez dos. ¿Dónde están? ¡Ay, Teresa! No seas tan impaciente y déjame seguir con mi historia. Pero... ¡Cállate y escucha! Otro niño de la misma edad que Edward vive en las calles de la ciudad y su nombre es Peter. Tú sigue con la historia y yo escucharé. Peter vaga por las calles. Odio vivir aquí. Tengo tanto frío y hambre. Peter no tenía apellido. Era un huérfano. Nunca tuvo padre, ni madre, ni casa y tampoco tenía suerte. ¡Ay! No lo sé. Si trajera para comprar garbanzos. Creo que me comería uno. No puedo hacerlo. Robar no es... Bueno, pero tengo hambre. A ver qué es lo que me robé. Solo es una nuez. Bueno, es mejor que nada. ¿Y ahora cómo la voy a abrir? Voy a usar esta piedra. ¡Hola! Oigan, ¿qué hicieron con mi nuez? ¿Cuál nuez? Esa nuez. ¡Ay! Pero sucede que por pura coincidencia los dos jóvenes, el príncipe y el mendigo, se parecen mucho, mucho, mucho. Solo hay una diferencia. Uno tiene suerte, el otro no tiene suerte. Pero son como dos botas de agua. ¡Helena! ¿Acaso has visto a nuestra hermana? No, y tampoco quiero verlas a ustedes. Váyanse, que me traen mala suerte. ¿Qué es lo que le pasa? No lo sé. Vamos a seguirlo. ¡Oye tú! ¡Un minuto! Parecen estatuas. ¡Shh! Les dije que si quieren andar conmigo, tienen que guardar silencio. ¿Qué tratas de hacer? Ya lo verán. Ahora sigo yo. ¿Sí? Bueno. Ahora me toca. No pasa nada. Tranquila. ¡Listo! Ahora solo hay que esperar a que deje de llover. ¡Sesha! ¡Tú otra vez! ¡Vas a ver en esta ocasión! ¡No fui yo! ¡Es cierto! ¡Yo estornudé! ¡Y te quiso! ¡Mira! ¿Ves? Cada día hay más mendigos vagando por Londres. Oye, no somos vagos. Solo queremos cubrirnos. ¡Tontería! Siempre llueve en Londres. Pero no tenemos casa. ¡Sí, es cierto! ¡Esa no es excusa! Esta es una caseta, no un refugio. ¡No pueden estar aquí! Así que váyanse. Claro, es que vinimos a saludar al príncipe Edward, porque algún día será nuestro rey. ¡Al príncipe! ¿Quién te crees que eres? ¿No eres más que un apestoso mendigo? ¡No! ¡Es mi turno! ¡Oigan, es Elena! ¿Qué hacen el jardín con el príncipe? ¡Otra vez! ¿Sí? ¡Elena! 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 ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Mis hermanas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Son unos juegos lindos, Elena! ¡Oigan, vengan aquí! ¡Es muy divertido! ¡Hola, hermanas! ¡Hola, Elena! ¡Por fin te encontramos! Guardia, yo ordeno que pasen las niñas. ¡Claro, Su Alteza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Su Alteza! ¡De nada, niñas! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas tú? ¡Vin a ver al príncipe! ¡No, guardia! ¡También el chico entrará! ¡Pero, Su Alteza! ¡Está sucio, mojado y huele horrible! ¡Debe tener piojos! ¡Te ordeno que lo sueltes! ¡Claro, Su Alteza! ¡Mucho mejor, gracias! ¡Estas niñas van derecho a su desgracia! ¡Y no desperdician su tiempo, ¿verdad, Buo? Y ahora vas a tener que involucrarte para arreglar las cosas, ¿no? ¡Ay, lo siento mucho! La ropa que tengo es de mi talla. Tengo estas batas que no están a la moda, pero no se ven tan mal, chicas. ¡No sufras, Edward! ¡Son muy suaves! ¡Guau! Nunca había visto un palacio por dentro. ¿Nunca habías visto un palacio? ¡Yo sí! Yo nunca lo he visto por fuera como ustedes. ¡Las cinco, hora del té! Gracias, señora. Por favor, déjelo ahí. Gracias. Tú vigílalos. Ahora retírese, por favor. ¿Quiere...? Disculpe, ¿puede traer unas galletas, por favor? Oye, niña, ve tú por las galletas. ¡Qué espléndida idea! Traiga un plato de galletas, por favor. ¡Claro, Alteza! Unas galletas. Buena idea. Niñas malcriadas, ¿quién se creen que son? Peter, quítate esa ropa húmeda, si no te vas a resfriar. Tienes razón. ¿Puedo ponerme uno de tus trajes, Edward? Sí, claro. Adelante. Toma uno, a alguien que todos son iguales. Escoge. Este está bien. Ahora vuelvo. Ya verás que te quedará perfecto. ¡Perfecto! ¿Ya te cambiaste? ¿Cómo me veo? Creo que es de mi talla, ¿no creen? Sí, parecen gemelos. Sí, la única diferencia es el cabello. Siempre quise tenerlo largo, pero la verdad nunca me dejaron tenerlo así. Tengo una idea, pero necesito tijeras para hacerlo. Me tragué un cabello. Cielos, ¿cómo ven? ¿Creen que me parezco a él? Son idénticos, parecen gemelos. Aquí están sus galletas, Alteza. Tengo hambre. Muchas gracias. Señora, vaya por la escoba y barra el cabello del piso, por favor. Sí, Alteza, estoy viendo doble. Oh, no entiendo cuál de los dos es el príncipe. Ay, por favor, señora, yo soy el príncipe. Ahora corra por la escoba, sí, andando. Sí, Alteza, enseguida. Esto es muy divertido. Ay, pero la ropa está seca. Es interesante. Tengo una idea. ¿Qué dicen si inventamos un juego y si Peter se pone mi ropa y yo me pongo la suya y luego va a estar divertido? ¿Y cambiamos de lugar? Sí, ahora te pareces a mí. Aquí habrá problemas, aunque lo diga una tetera. Señora, vaya por la escoba. Ay, me pone furiosa, pero veré que ha averiguado el búho. No hay nadie aquí. ¿A dónde fueron? Ay, pero qué desorden, cielo santo. Yo tengo que limpiar. Estoy harta de ser la sirvienta. Oye, ¿hay noticias? ¿A dónde fueron? No lo sé. Más vale que los busques, ¿no crees? Ay, estuvo cerca. Un día de estos voy a desquitarme de esa bruja. Guardia, suficiente. Es una gran imitación de una gallina. Bien hecho. Ahora quiero que actúes como un pan tostado. ¿Un pan tostado? ¿Cómo hace un pan tostado? No, me gustó más la gallina. Sí, claro. Ya oíste. Vuelve a ser gallina. ¿Otra vez? Esta risa se convertirá en lágrimas. Es genial ser príncipe. Ay, sí, pero la verdad a veces es muy aburrido. En especial cuando tengo que quedarme todo el día estudiando y ni siquiera aprendo nada. Sí, en la calle aprendes cosas muy útiles, Edward. Sí, pero no me dejan salir del palacio. Es una pena. ¿Quién no te deja salir, Edward? ¡Oigan! Oh, no. ¿Quieren decirme dónde está el príncipe? ¡Ah, aquí estás! Te encontré. Alteza, es hora de la clase de latín. ¿Qué hace ese guardia haciendo como gallina? Oigan, ¿quiere dejar de hacer como animal? Sí, señora. ¿Y usted a la clase? ¿Qué? Pero si yo no soy... ¿No qué? No me moleste o le voy a decir a su padre. Y ustedes váyanse ya de inmediato. Guardia, saquen a esos niños de aquí y no dejen que vuelvan. ¡Ya huyeron! ¡Fuera de aquí! Parece que esa bruja ya enredó todo. Ese no es el príncipe. Vamos, es hora de latín. ¿No te atrases? ¿Latín? ¿Qué es eso? No hay clases hoy. Hermanos, creo que hay un problema aquí. Y aparte de todo, está lloviendo. Parece como si nunca hubieras visto llover. Nunca he estado afuera cuando llueve. ¡Es genial! ¡Estamos en la calle! Y así el príncipe y las niñas se quedaron sin casa. Los días pasaron uno tras otro, tras otro. Las estaciones cambiaron de otoño a invierno, de primavera a verano. Tenían que vivir en la calle, durmiendo en el suelo. Y pidiendo limosna. ¡Es excelente! ¡Sí! Por favor, señor, solo una moneda. Por favor, lo que nos pueda dar, solo un poco. ¡Ay, les ordeno que me dieran una moneda! ¡Soy el príncipe de Inglaterra! ¡Yo el marajá de Nepal! ¿Quién se cree que es? Y sucedió que toda la buena suerte de que disfrutó el príncipe cuando vivía en el palacio, se volvió mala suerte cuando estuvo viviendo en la calle. Y estuvieron ahí un año, un mes, una semana y un día. ¿Qué es? Ay, no es una moneda, es una nuez. Me acuerdo cuando tenía el saco lleno. Vamos, ¿qué estás esperando? ¡Lee! Lo siento, pero yo no conozco estas palabras. ¿Por qué no puedes leer después de tanto tiempo? Tu padre es un hombre muy sabio. Sabe tanto latín que cuando estornuda, hasta estornuda en latín. ¡Ay, pobre rey de Inglaterra! ¡No tiene buena salud! Bueno, debes estudiar, porque un día tendrás que ser rey. Solo una pregunta, ¿tendré que hablar en público? Claro que sí, ¿qué esperabas? Y tendrás que hablar en latín, así que mejor concéntrate en los estudios. Oiga, no se muera rey de Inglaterra. Siga tosiendo por muchos años, por favor, por favor. ¡No! ¡Ay, no, padre! ¿Qué sucede? ¡No lo sé! ¡Ay, padre! ¿Qué sucede, Edward? ¿Por qué suenan las campanas? El rey de Inglaterra ha muerto. ¡Padre! Yo quiero ir a casa. Tengo hambre, y yo tengo frío, y yo tengo sueño. El día de la coronación llegó, y todos estaban ahí. Nadie iba a perderse la presentación del nuevo rey de Inglaterra. Pero ciertas cosas ocurrieron, y fue cuando el búho se supone que debía espiar a las niñas, ¿verdad, búho? No voy a volar desde aquí. Lo sabía, siempre tengo que hacer el trabajo sucio. Bueno, están durmiendo, la coronación puede realizarse sin problemas, ya hice mi trabajo, me voy. Ven aquí, búho. Es una espía. Dinos cómo entrar al palacio. Yo no sé. Oigan, tengo una idea. Sé cómo entrar al palacio, con ayuda del búho. Me aterra la idea. Cháquenme de aquí. Y no digas nada hasta que yo te diga. Hola, señor. Tenemos un regalo para el nuevo rey. ¿Un regalo? Nadie me dijo de un regalo. ¿Cómo que no? La tía del rey insistió. ¿La tía del rey? ¿De qué tía estás hablando? Sí. Ya sabe, la tía del rey, la que es muy rica. ¿La tía rica, dices? No conozco a ninguna. Y fuera tú, le haría caso. Cállate, búho. Sí, sí, claro. Dime qué decías. Tal vez sería mejor que sostuviera la jaula por mí. ¿Qué tiene de especial? Nada. Pero no le permita salir de la jaula, porque le pertenece a la tía del rey. Está a salvo conmigo, claro que sí. No hay tía, papanatas. Te tomaron el pelo. Te lo dije. Deténganse inmediatamente. Es una orden. Sería buena idea avisar al príncipe que la coronación ya va a empezar. Maestad, ¿está listo para el gandía? Les digo que vuelvan acá. Hay mucha gente. De hecho, Alteza, los nobles de toda Inglaterra vendrán a saludarlo como a su nuevo rey. ¿Y tengo que hablar? Sí, y debe hacerlo en latín, porque es mucho más elegante. Estoy asustado. No podré hacerlo. Majestad, permítame que le diga algo. O sale al balcón y se... ¿A dónde fueron las niñas? O yo le ayudaré con todo respeto con una patada en el trasero. Bruja, bruja, bruja. ¿Qué estás haciendo, búho? Las niñas están en el palacio. ¿Las niñas? Debiste haberme lo dicho antes. ¿Dónde están? Usted debería hablar latín. Estoy harta de esas niñas. Siempre están haciendo trucos. ¡Alto en nombre de la ley! ¡No pueden huir! ¡No hay escape! ¡Un minuto! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Las veo! ¡No traten de ocultarse! ¡Los encontraré! ¡Listos! ¡Salgan! Estos trajes los engañarán. Bueno, las veo luego, niñas. Nos vemos en la habitación. ¡Las voy a atrapar! ¿Era la bruja o me imagino cosas? ¡Un minuto! Creo que viene para acá. ¡Ya nos atrapó! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡No se vayan! ¿Han visto a tres niñas revoltosas por aquí? No, pero las buscaremos. Deben ser muy peligrosas. ¡Muy bien! ¡Sigan buscando! ¡Yo iré en esa dirección! ¡No tan pronto, señora! ¿Sabe que volar en escoba no se permite en el corredor? ¡Lo olvidé! ¡Qué tonta! ¡Esto es un caos! ¡Me estoy mareando! ¡Deprisa! ¡Entremos aquí, hermanas! ¿De casualidad usted sabe dónde están las niñas? También las estoy buscando. Avísame si las encuentra, ¿sí? Yo estoy muerta. ¡Claro, lo haré! ¡Gracias! La formación se está tomando mucho tiempo. Sí, quisiera saber qué sucede. ¡Qué divertido! ¡Buenas personas están aquí! ¿Ya tuvieron suficiente? ¡Arréstenlos! ¿Ahora qué hacemos? Ya no se puede librar de esto. Uno de ustedes tiene que ir a prisión, pero ¿cuál? ¿Cuál tiene que ir a prisión? ¿Y cuál es el rey? Está difícil. Señora, yo soy el príncipe. Sí, pero ¿qué tal si es mentira? No es mentira. Señora, haga una prueba. ¿Qué prueba? Todos saben que al príncipe le gustan las nueces, ¿no? Bueno, cuando lo conocí, lo vi hacer algo especial. Ah, ¿y qué hacía? Ya verá. ¿Quieres comerte una? ¿Quieres que me coma una nuez? De acuerdo. Siempre me pasa esto. ¿Qué forma es esa de abrir una nuez? Mira, te mostraré cómo. ¡Listo! ¡Su majestad es nuestro rey, señor! Bueno, ¿y qué se supone que yo...? No crees que haya problemas, ¿o sí? No, tal vez perdieron la corona o algo. Pueblo de Inglaterra, quiero ser un rey bueno y justo. Y quiero pensar en la gente pobre que duerme en la calle. Y por eso nombraré a alguien especial como mi consejero real, mi buen amigo, Peter. Se salieron con la suya otra vez esas niñas. Bueno, esto se acabó. ¡Sí! 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 Estoy exhausta, esas niñas me están acabando. ¿Quién puede ser? Diga. ¿A qué adivino? El señor Piget. Hable el señor Piget. ¿Qué hace despierta a esta hora? Un momento, un momento. No conozco a ningún señor Piget. ¡Hola, bruja! No estuvieron suficiente por hoy. Vayan a la cama enseguida. ¡Buenas noches, bruja! ¡Nunca veo nada en mesera de cristal! Las palabras mágicas no puedo recordar. Y si yo quiero convertirme en león, siempre me falla y me convierto en ratón. Cuando quiero hacer un truco sucio, todo sale mal. Si pudiera ser malvada, yo la pasaría fenomenal. ¡Qué duro es ser bruja! No es sencillo en la escoba tolar. ¡Qué duro es ser bruja! Si un truco te falla, no te puedes sentar. Prefiero indica maestad. Para que nada me pueda golpear. A pesar de las bellezas, ser bruja me divierte. Por nada quisiera cambiar. ¡Vamos a matar! ¡Paret! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.